la profesional. Bien, Jorge, muchísimas gracias por toda la información desde el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y también otro sector donde impacta fuertemente el estado de la economía es el de las pymes, las empresas, por eso nos visita hoy el ingeniero Luis Alonso, presidente de la Unión de Empresarios. Ingeniero, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, escuchaba atentamente a la contadora Blanca Juárez. Primero, hablar de la inflación, del dólar, cómo está influyendo en el sector. A ver, no más claro que eso, realmente una explicación técnica perfecta por parte de la contadora Blanca Juárez. Y sí, desde el punto de vista nuestro, con el tema de la devaluación del peso, digamos, con la variación en el valor del dólar, genera también, lo que siempre decimos, un aumento de los insumos que utilizan las pymes para trabajar en sus negocios, en sus comercios. O sea, ¿qué lleva a que aumente los precios? Y con el tema inflacionario, lo que está produciendo es una retracción en el comercio interno, que también lo dijo la contadora, de manera que el asalariado, la persona común, digamos, pierde nivel adquisitivo y, bueno, eso se resiente en la actividad económica, en las pymes, que es lo que motoriza la venta minorista en nuestra ciudad. O sea, un sector, digamos, de nuestra economía con respecto al comercio está debilitado por aumento de insumos. Otra parte, por ejemplo, hay comercios que están directamente ligados al valor dólar, o sea, que sus insumos o sus productos aumentan directamente proporcional al dólar. O sea, que también eso le produce una retracción en las ventas, en el mercado interno. Así que, bueno, trabajando y esperando que haya una cierta estabilidad, de manera también ver cómo uno se maneja y también proyectar para el segundo semestre de este año, que es lo que apuntamos las pymes para poder seguir trabajando, generar rentabilidad y, bueno, aumentar los puestos de trabajo, que es, digamos, el fin o lo que tenemos que hacer de la unión empresaria y de todos nuestros comercios o pymes que estamos mandando, que estamos trabajando en ellas, ¿no? Así que, bueno, con expectativa para ver qué pasa en el segundo semestre del año. ¿Afecta este traslado a los precios de lo que es la inflación, el dólar, la sube a los insumos, las tarifas, que también son una parte muy importante también de los aumentos que tienen? A ver, hay que discernir o diversificar según el tema del rubro, en qué rubro, digamos, estamos hablando. Por ejemplo, hay ciertos sectores, estoy incluido en mi negocio, nosotros no hemos tocado los precios. ¿Por qué? Porque eso generaría una disminución de ventas, que es lo que no queremos. Entonces, lo que hacemos es, se nos achica la rentabilidad, pero bueno, por lo menos mantenemos el nivel de ventas, de manera que poder mantener la estructura que tenemos en nuestros costos, tanto, digamos, en personal y en insumos. Hay otros rubros que sí les influye directamente, porque el movimiento del dólar es indefectible. A ver, estamos hablando, por ejemplo, quiero dar un ejemplo, el tema ferretero, el tema de máquinas importadas, es directamente a valor dólar. Entonces, directamente aumentan los valores y eso hace que se venda menos. Así que me parece que es muy importante, por eso dije anteriormente, esperemos que hoy ya hubo algunos atisbos de un amesetamiento, digamos, en el valor del dólar o una pequeña reducción, de manera que, digamos, podamos saber con qué estamos trabajando, con qué valor dólar estamos trabajando, y de manera de poder planificar hacia adelante, que es lo que necesita una pyme para poder crecer, para poder generar una mayor actividad económica, y también un aumento en la masa de empleados, de manera de generar mayor actividad económica, como dije Reina anteriormente. Hay fechas claves que lo toma la CAME para hacer, mediciones en comparación con el año anterior, señor, justamente ayer fue el Día del Padre, hubo una reducción en las ventas. A ver, la CAME hace normalmente, mensualmente, cómo se desarrollan las ventas en los distintos rubros, que tienen que ser como 12, creo. Con respecto a ayer, hay un nuevo comunicado de CAME, de los cuales la Unión Empresario es parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que hubo una reducción del 6,4% en las ventas. Estamos hablando en igual periodo del año 2017. Y a su vez, en el año 2017, con respecto al 2016, también hubo una retracción, una disminución de un 3,7%. O sea que viene retraído en estas épocas. Con respecto a la provincia de Jujuy, nosotros hacemos normalmente también una evaluación, una estadística que vamos llevando rubro por rubro, cómo va afectando al comercio las distintas cosas que están pasando en la provincia. Desde nuestro punto de vista, es un poquito más alto. Lo de CAME es, digamos, ese valor a nivel país, y en general es un promedio de todos los rubros. Entonces, nosotros el tema del comercio es un poquito mayor. Lo que sí digo es que, si nosotros comparamos las ventas del Día del Padre con un fin de semana normal, obviamente aumentaron. Entonces, ¿qué digo? Que esperemos que haya una vez, un Día del Padre todos los meses, de manera a por lo menos compensar la caída de ventas que tenemos en otros días. Lo estoy diciendo genéricamente, pero hay fechas claves como el Día de la Madre, bueno, las fiestas, y hay fechas claves también de al niño, fechas claves que se puede aumentar un poco la venta en los comercios y las pymes, digamos, de nuestra provincia. Así que, bueno, eso es lo que sucedió durante el fin de semana con respecto al Día del Padre, y lo corroboré en mi negocio, propiamente dicho, que es lo que nos pasó también a nosotros. Estamos promediando ya la mitad del año. ¿Cuáles son las perspectivas para lo que resta del 2018? A ver, vuelvo a repetir, digamos, somos optimistas. Yo creo que siempre en otros años anteriores, siempre el segundo semestre fue mejor que el primero. Hablando sobre este 2018, digamos, la primera parte hubo muchos aumentos de tarifas, y muy seguido, o sea, qué es lo que hizo que genere cierta caída al consumo interno, digamos, ya hemos estado hablando del tema inflacionario. Yo creo que, digamos, el desafío hoy en día para el segundo semestre, aunque soy optimista, esperemos, digamos, mantener los puestos de trabajo en nuestras pymes, y que buscar alternativas, de manera que estamos trabajando con el gobierno provincial, de manera que buscar alternativas para las pymes, para que puedan aumentar su generación de empleo, y su actividad económica, que es lo que todos queremos en las pymes, y trabajamos en la Unión Empresaria para ello, ¿no? Habla de mantener los puestos de trabajo, no hubo despidos en esta época del año, cerraron algunas pymes, negocios, oficialmente tienen datos sobre esto. A ver, hemos visto algunos cierres puntuales, también el secretario del Sindicato de Empleo de Comercio también lo ha marcado, pero también hemos visto algunos comercios que se han abierto en el centro de Jujuy. ¿Casa de deportes? Exactamente, hemos visto dos o tres casas de deportes nuevas que hemos visto en nuestra ciudad, Así que, bueno, esperemos que podamos cambiar esta retracción que hubo en este primer semestre, para que trabaje en el segundo semestre, y generar mayor actividad, de manera que podamos mantener las estructuras de nuestro pymes, y generar rentabilidad, mayor competitividad, de manera que genera mayor expuesto de trabajo, ¿no? Bueno, quedan varios temas, ingeniero, lo vamos a invitar en otra oportunidad, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por habernos invitado. Bien, la palabra del ingeniero Luis Alonso, presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy. Hacemos la primera pausa, ya bueno.